En los próximos días conmemoraremos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y hay que decirlo, llegaremos a esta fecha en medio de una amplia conmoción y dolor por terribles casos como los feminicidios de Ingrid y de Fátima, que se suman a tantos más cometidos en nuestro país. Frente a esta situación, se ha convocado a un paro nacional, Un Día Sin Mujeres, que se realizará el próximo 9 de marzo. El objetivo es claro, visibilizar el peso social de las mujeres en el día a día, así como exigir justicia y un freno total a la ola de violencia. Por eso quiero manifestar mi total y absoluto respaldo a este movimiento. Sé que es una lucha de ustedes y que a nosotros, los varones, nos toca escuchar. En lo que a mí corresponde, acompañaré la decisión de cada mujer que participe en este paro nacional. Una protesta que, por cierto, más allá de legítima, es indispensable para un país como el nuestro. Como representante popular, seguiré promoviendo con urgencia y seriedad las acciones necesarias para erradicar la violencia de género, pues tengo claro que el machismo y la misoginia no se acaban con buenos deseos, sino con acciones concretas. Y aunque hemos dado pasos importantes para avanzar rumbo a la igualdad en la toma de decisiones, como lo es la paridad en las candidaturas y en los espacios de incidencia pública, entiendo que no es suficiente. Los delitos motivados por razones de género enfrentan una falta de empatía sistémica a la impunidad y a las medidas que revictimizan. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para que policías, ministerios públicos, juezas y jueces actúen con prontitud e integridad. Cada minuto cuenta para preservar una vida. Y también tenemos que concentrarnos en promover activamente la igualdad de todos y cada uno de nuestros ámbitos de vida, el hogar, el empleo y las áreas públicas. Las demandas y propuestas que surjan en los próximos días serán de suma importancia. Insisto, a nosotros, los hombres, nos toca escuchar y respaldar. Gracias.